La nata otra vez quiere pegarle a Milley, pero ya no sabe cómo hacer y queda payasesco. Otro que salió a juntar votos, en este caso en el Tour de la Libertad, es Javier Milley, que está de gira con el Milley Móvil. Hay un Milley Móvil. Eso ahí está, mirá, lo estás viendo. Es un bondi tuneado para la campaña. Fotito de Milley, nombre Milley, un motorhome, y atrás viene el cuchajón con los ropes de Milley, que cuando van de gira aprovechan para mear y marcar territorio libertario en todo el país. O sea, es que me dicen que Milley va al lado del chofer dándole charla para que no se duerma. El chofer no se durmió, pero con la charla de Milley se quería tirar del micro. Ahí tenés, mirá, el interior del micro. Lindo el Milley Móvil, ¿eh? Hay una cama. Es como un viaje a Bariloche lo que estamos viendo. Están todos ahí, está Milley agitando a la gente. Bueno, hace unos días, Milley, en una entrevista al diario El País de Madrid, contó que era, esta historia es increíble, que era hincha fanático de Boca. Pero durante la final de la Libertadores, en Madrid, en 2018, y en pleno partido, empezó a hinchar por River. Vos decís que parece que hablar con el perro muerto no era lo único raro que hacía. Milley dijo, textual, estaba mirando el partido, pero cuando entró Fernando Gago, que fue otro acto de populismo, empecé a hinchar por River y ahí me volví anti-Boca. Lo del perro me pesta normal, te digo la verdad. Ojo con Milley, que con estos antecedentes en cualquier momento se hace fanático de la casta. Y lo vemos saltando en el paraval ancha entre Máximo y Mayra Mendoza. Puede pasar. Milley, este lunes, mañana no, el otro, va a ser un acto en Movistar Arena de Sierra de Campañas y en Lucas Verde sale a alquilar eso que ha alquilado. Bien. Y vos te vas a fijar oficialmente en la justicia electoral, sus aportantes no hay nadie, salvo una persona, una mujer. ¿Quién es? Se llama Claudia Silvana Testa y es funcionaria. ¿Testa se llama? Sí, pero pará. Está bien, cerrado. Pará. Mirála. Claudia Silvana le aportó 110 mil pesos, bastante para una persona. Pobre Testa. Es funcionaria de la RETA, directora general de trabajo decente y relaciones laborales. No sabemos si se equivocó con el CBU, si algo pasó. Claro, qué raro. Pero el único aporte de Milley lo hizo Claudia Silvana, que trabaja para la RETA. Exactamente. Bien. Recordarán hace una semana que vimos el informe extenso de Jorge Renata, que iba a hablar de todos los oscuros secretos de Milley y que esto, que lo otro, que aquello. Bueno, la verdad terminó siendo un mochorno, terminó siendo un papelón. Entonces la nata ahora directamente pasa a pegarle con estupideces como esto de que Milley era hincha de boca y gritó el gol de Juanfroy Quintero en Madrid. O sea, cosas que realmente a uno, aparte como hincha de River, me divierte. Pero la verdad que a uno no lo termina de decir, ah, no, mirá lo que hizo, mirá lo que hizo Milley, no lo voy a votar. Pero esta cuestión de pegarle por pegarle y reírse y burlarse, es que ni siquiera llegan a ser graciosos los monolos de la nata, ¿no? Uno diría, bueno, por ahí si tiene humor y está bueno, está piolo, no vamos a llorar por un chiste. Pero la verdad que ya a uno le queda claro que la nata le sigue pegando por despecho y que los chistes que hace no tienen mucha gracia. O sea, la verdad por lo menos yo no me lo reí, no sé si ustedes del otro lado les habrá causado algún tipo de gracia los chistes de la nata. Bueno, mostró el Milley Móvil, ustedes habrán visto, les dejo por acá arriba, si no, el blog que hicimos arriba del Milley Móvil. Vamos a tener una parte 2 de ese blog en los próximos días, donde nos acompañaron además los candidatos a diputados, Berti Venedes Lynch y Marcela Pagano, así que no se lo pueden perder, realmente está muy bueno el blog de la segunda parte del viaje. Y después pasamos a esta cuestión, ¿no? Se pueden hablar de lo del Movistar Arena. ¿No? Un acto que va a ser impresionante. Lunes que viene tendremos el Movistar Arena repleto. Y por supuesto que vamos a tener una mega transmisión de Breakpoint en vivo desde el Movistar Arena, cubriendo absolutamente todo lo que vaya sucediendo. Y así que no se lo pueden perder. Estamos metiendo muchos chivos en este video, porque la verdad que lo de la nata ya... ¿Cuántas veces le hemos pegado la nata? ¿Cuántas veces hemos hablado de lo impresentable de Jorge Lanata? Y de que la verdad ya perdió todo tipo de credibilidad. Un tipo que supo investigar el kirchnerismo en serio. Que supo hacer informes realmente muy puntillosos y prestigiosos. Ahora habla de un aportante que le dio 100 lucas. ¿Saben lo que son? 100.000 pesos. Son 200 dólares. Menos de 200 dólares, muchachos. Por el amor de Dios. ¿Qué quieren buscar? Probablemente ahora, por el otro día en mi ley, en la entrevista que estuvo con Fantino, la gente le pedía el CBU, qué sé yo, por ahí. Terminó donando ese CBU y termina donando mucha gente. Para mí es peligroso esto. Me parece bárbaro la iniciativa de la gente y todo. Pero para mí es peligroso porque va a terminar donando cualquiera. Y van a decir, ah, fíjense, y van a empezar a donar gente de distintos partidos. Y yo para ensuciarlo decir, miren, lo financia este, lo financia aquel. Ojo a esa cuestión. Por ahí terminó siendo eso, qué sé yo, vaya a saber uno. Pero justo ahora, como no le cerró los vínculos con BASA, ahora con montos mucho menores, no sé qué quieren inventarle con la reta. 100.000 pesos le puso, Dios mío. Y sale 100.000 dólares al quitar el Movistar Arena. O sea, entienden que no tiene ningún tipo de sentido esta insinuación. Son todas insinuaciones las que hacen. No se animan a hablar de nada. Pero son todas insinuaciones. Ah, ojo, mirá qué raro aquello. Y siembran la duda en la gente. ¿Qué quieren instalar con esto? ¿Por qué no se ponen a investigar cómo se financian los demás políticos? Porque la nata justamente, con lo que se ha hecho mega prestigioso, es con eso. Y ahora viene a contarle las costillas. Mirá, hay que le daron 100 lucas. 100 lucas. Bueno, Jorge, la verdad está completamente desdibujado. Ya no sabés con qué pegarle. Te agarrás de cualquier estupidez. Con el mega informe que le ibas a arruinar, quedate como un papelón. Porque no era nada que no hubiésemos escuchado antes. Entonces, no sé qué recomendarle. Igual, Jorge, pegá. Le seguís pegándole a mi ley. Le van bárbaros los videos contestándote. Porque son realmente muy burdas las operaciones que haces en contra de mi ley. Antes tenías realmente un ojo para hacer estas cosas impresionantes. Y tenías un ojo para realmente dedicarte al periodismo de investigación. Pero bueno, con estas burradas, señores, el programa de la nata se ha vuelto inmirable. Menos mal que me avisen ustedes, siempre me mandan mensajes. Che, Mariano, fíjate que la nata habló de lo milés y qué sé yo. Y ahí me pongo a verlo y veo ese fragmento. Porque el resto del programa de Jorge es inmirable. Pero bueno, eso es un problema suyo. Y es algo por lo que la gente cada vez lo consume menos. Mejor para nosotros que de aquí de las redes seguimos haciendo periodismo y bancamos las ideas de la libertad. Si te gustan estos videos te invito a que te suscribas, a que lo compartas y a que dejes tú un me gusta que es fundamental. Y dejame también en los comentarios qué pensás de Jorge la nata. Y no te podés perder, por supuesto, todos nuestros programas en vivo de Breakpoint lunes, miércoles y viernes. Y quiero recomendarte, ya que hablábamos del Milay Móvil, el blog que hicimos la primera parte. O bueno, si ya salió la segunda tendrás la segunda acá también para que veas cómo se vivió el viaje con Javier Milay.